¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien y estoy feliz de poder estar otro martes saludable con ustedes. El día de hoy estoy súper contenta porque les traigo la receta de algo que va a ser completamente maravilloso para tu cuerpo y que lo vas a poder prevenir de muchísimas enfermedades y también curar problemas o enfermedades que ya tenga tu cuerpo. El día de hoy aprenderemos a hacer la leche de oro o golden milk. Si tú no has escuchado nada de esto, es una bebida que se prepara y que está llena de beneficios maravillosos para tu cuerpo. El ingrediente principal de esta leche de oro es la cúrcuma. Y bueno, te cuento un poquito sobre la cúrcuma. La cúrcuma es una especie originaria de la India. En la India se consume muchísimo la cúrcuma. Es como por ejemplo la pimienta en nuestra casa o la sal. Y bueno, esta especie está llena de propiedades benéficas para tu cuerpo. Realmente es maravillosa y la puedes consumir de mil maneras, pero lo importante es consumirla para darle todos estos beneficios a tu cuerpo. Y alguno de los maravillosos beneficios que tiene para tu cuerpo es que es antibacterial. Te ayuda a la pérdida de peso. Es un antidepresivo muy bueno. De hecho, el poder de la cúrcuma como antidepresivo se compara con algunos antidepresivos fármacos que son muy potentes. Así que si tú padeces de depresión, la cúrcuma puede ser la gran solución. Es anti cáncer. Es buenísima para el tratamiento de tumores cancerígenos. Es anticolesterol. Ayuda a la prevención de la enfermedad del Alzheimer. Es antiinflamatoria. Es buenísima para las personas que padecen artritis, para las personas que padecen enfermedades respiratorias. Es antidiabética. Es buenísima para curar problemas digestivos como gases, etc. Y bueno, de verdad, la cúrcuma es buenísima. Tiene miles de propiedades. Y esta leche que te voy a enseñar a hacer el día de hoy es esta bebida que es llamada como la leche de oro. Te la recomiendo muchísimo antes de dormir. Te va a ayudar aparte a promover el sueño, a que duermas súper a gusto. Si padeces insomnio, también la cúrcuma es buenísima. Te va a ayudar a que tu cuerpo esté inmune. Y bueno, que obtengas todos los beneficios que te acabo de mencionar y más. Así que si quieres saber cómo puedes preparar esta deliciosa bebida llena de cosas maravillosas para tu cuerpo, quédate viendo este video. Para hacer nuestra deliciosa leche de oro, ocuparemos una taza de leche. Y esta leche va a ser la de tu preferencia. Yo utilicé leche de almendras. Una cucharada de cúrcuma en polvo. Una cucharada de pimienta negra. La miel de tu preferencia para endulzar. Esto es al gusto. Media cucharada de aceite de coco extra virgen. Una cucharada de canela en polvo. Y listo. El procedimiento es demasiado sencillo. Lo que haremos es poner en la licuadora todos los ingredientes, menos la miel. Y vamos a licuar para que todos los ingredientes se incorporen perfectamente. Ya que todos los ingredientes se incorporaron perfectamente, lo que haremos es ponerla en una cazuelita y vamos a calentar nuestra leche para que quede una bebida calientita. Aquí si quieres puedes agregar la miel. Yo así lo prefiero o puedes hacerlo ya que la tengas en tu taza. Y listo. Ya que esté calientita, servimos en una taza y a disfrutar. Le estás regalando a tu cuerpo una bebida llena de propiedades benéficas. Bueno y espero que te haya gustado muchísimo este video. Como puedes ver es súper fácil de preparar. Tal vez ustedes se puedan asustar por el tipo de ingredientes que vieron que lleva esta bebida. Pero realmente es muy rica. Tiene un saborcito especial pero de verdad está deliciosa. Y sobre todo, todos los beneficios que le estamos dando a tu cuerpo son increíbles. Así que de verdad te recomiendo que la hagas. Si tú quieres que te dé más recetas de cómo puedes consumir la cúrcuma, dale like a este video y déjamelo saber en los comentarios para que yo te pueda dar mucho más opciones. Y espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así ya sabes que te agradezco con el alma que le des un like a este video, que compartas mi video y sobre todo que te suscribas a mi canal. Por mi parte fue todo el día de hoy pero recuerda que tenemos una cita el día viernes. Así que cuídate mucho, sé muy feliz. Yo te quiero muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.